Bien, gracias Jean, Carolina, amables televidentes. Bueno, yo quiero que me pongan un video que envié con el cual quiero celebrar con mucha alegría un nombramiento. ¿Tiene audio? ¿Ya salió? Sí, ahí está. ¿Tiene audio? A la naturaleza le cuesta mil años hacer un centímetro de suelo. En esta mano pueden existir millones y millones de microorganismos esenciales para la descomposición de la materia orgánica y para sostener la vida en el planeta. El agua es uno de los recursos más vitales del universo. Cuidar nuestras cuencas hidrográficas, cuidar nuestras montañas, cuidar nuestros ríos, nuestros lagos, nuestros acuíferos subterráneos y superficiales es nuestra responsabilidad y es tu responsabilidad. Gracias. Para preservar la vida a nuestras presentes y futuras generaciones. Gracias al presidente por la designación en el viceministerio de suelo y agua. Junto a todo el equipo de medio ambiente, junto al ministro, haremos un gran trabajo en favor de nuestras generaciones presentes y futuras. Solamente me cuesta, me toca decir felicidades y mucho éxito a nuestro querido compañero, amigo, hermano, Fulvio Ureña, viceministro de medio ambiente en el tema de suelo y agua. Creo que así es que se llama. Así es que felicidades para él. Quise ponerle este video porque me lo envió y me pareció excelente, un mensaje precioso. Y viniendo de él, pues, concuerda mucho con su designación. Bueno, miren, voy a tratar de ser breve para que me alcance el tiempo. Tejerán, uno de los genios de la política antigua, fue ministro, lo que sería hoy un ministro de relaciones exteriores de Napoleón Bonaparte, cuando el emperador era emperador. En una ocasión, prevalecido de esas condiciones de emperador que tenía Napoleón Bonaparte, mandó a secuestrar a un miembro de una familia real de otro país y lo fusiló, lo asesinó. Y dijo Tejerán, refiriéndose a ese hecho, es peor que un crimen, es un error político. O sea, la política te implica, te indica que tú tienes que enviar mensajes, mensajes sobre lo que tú quieres. Y cuando usted analiza lo que ha pasado en este país y lo que pasó en el discurso de ayer y en todo lo que fue el día de ayer, en la toma de posesión del presidente, ahí hay mensajes que es necesario leer o ayudar a leer. Porque la gente, decía el genio de la política nacional, don Juan Bosch Gaviño, que en la política hay cosas que se ven y otras que no se ven y las que no se ven son más importantes que las que se ven. Llegar en un carro Tesla parecería algo, ay, del medio ambiente, no, pero eso implica algo de lo que dijo Francis, implica un mensaje para otros amigos y socios que hemos tenido durante todo, durante toda la vida republicana. La presencia de Pompeo no es casual, es un apoyo de allá porque se sabe que habrá también una relación fluida de acá. Habrá una relación fluida entre las dos naciones. La designación de Roberto Álvarez como canciller de la República, Roberto Álvarez es un hombre, es un hombre del establecimiento norteamericano. Roberto Álvarez no es cualquier carajo a la vela, no es cualquier abogado. Roberto Álvarez es un canciller, pero al mismo tiempo es un embajador de carrera, es un conocedor de su trabajo, pero además es un hombre cuya inclinación siempre ha sido norteamericana. Eso quiere decir, la relación con China se podrá mantener, pero nuestro principal socio comercial va a ser en lo adelante nuestra principal relación internacional. Otro mensaje que deja la actividad de ayer muy claro es el tema de la corrupción y la persecución, la juramentación aparte. No sé si ustedes se dieron cuenta de que a Jenny Berenice y a doña Miriam Germán, a pesar de haber sido juramentada, y a pesar de ser ella, sobre todo doña Miriam, una ministra, porque tiene la Procuraduría General de la República, funciona de las dos formas, como fiscal general del país y también como ministro de justicia. En ese sentido, ella es una ministra que pudo haber sido juramentada con todo el grupo, porque después que terminó la juramentación de doña Miriam y Jenny, el presidente juramentó a todo el grupo, a todo lo que había nombrado, a todos, con lo que se había comprometido, más bien a través de los tuits, durante todo este periodo. Y eso es una señal, esa nomenclatura hay que leerla, hay que aprender a leerla. Fíjense que no solamente la juramenta de manera independiente, aparte de todo el grupo, y después juramenta el grupo, la juramenta ella primero, para decirle al grupo, miren, los fiscalizadores de ustedes son estas dos mujeres, y encima de eso, rompe con las normas de la juramentación y le dice, ustedes únicamente tienen, a partir de este momento que yo la juramenté, mi única relación con este asunto es el hecho de haberla designado y juramentado. En definitiva, en definitiva, ustedes la única responsabilidad que tienen eco del país es con las leyes, con la constitución. Ustedes son independientes, que era algo que el presidente había venido diciendo durante todo el tiempo, incluso se habló de modificar constitución, de muchísimas cosas, pero indudablemente que, de alguna manera, eso fue una señal clara de que yo estoy dispuesto a enfrentar la corrupción, perdón, y comenzaré persiguiendo a la corrupción de antes, de antes de él. Haber tuiteado los nombramientos y haber dicho en su discurso, este es un gobierno de la transparencia, es una manera de ser consolo con eso que se hizo durante el periodo previo a la toma de posesión. El compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, todo eso que hizo el presidente no lo hizo al azar. Toda esa cosa fue, de alguna manera, una forma de poder darle, darle aquí esencia, vamos a utilizar un término muy jurídico, darle aquí esencia a todo lo que había dicho y a todo lo que había prometido. A partir de ese momento, la gente pensó, bueno, estamos hablando de un presidente coherente, porque todo lo que prometió, comenzó a hacerlo. Esas fueron las señales de ese discurso y de esa toma de posesión, aun cuando él finalmente no cumpla con todo lo que dijo. Pero de entrada, hay un refrán que dice, la primera impresión es la que vale. De entrada, todo el mundo está de acuerdo o está pensando de que Luis Abinader cumple su palabra. Y eso fue lo que se buscó con todas estas señales ocultas que tiene la toma de posesión y el discurso mismo del presidente. Hay que aprender a leer entre líneas. Bien. Bien, gracias. Gracias, amado José Rosa. Vamos a leer aquí a Loren Reyes de San Francisco.